Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos saludándolos en este momento con todos ustedes. Nosotros hoy ocupándonos junto a Diego, un estadio que ya conocemos, con un partido más interesante, donde van a jugar en un ratito nada más, donde se abre este grupo, este grupo en esta primera jornada. Aquí por Star Plus, este es el sitio donde van a poder compartir durante todo este año, esta edición de la Copa. La experiencia subterna que te dan como les había esperado, goceador y filósofo, conocer la historia de Ringo. Ringo y muerte. Treno 24 de marzo, solo en Star Plus. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. Borussia Dortmund contra Atlético Madrid. Largo pilotazo. Dominando la pelota, levanta la cabeza. ¡Gracias! ¡Hermoso! La regalaron. Witzel. Llorente. ¡Hermoso! Witzel. ¡Chorente! ¡Limar! ¡Chorente! ¡Limar! Balón largo. Rechazo largo. ¡Limar! El lateral. El lateral. Que tiene que hacerse. Enrechan. ¡Rierson! Abriendo juego por ese lado. Llorente. Allí cortaba. Witzel. Largo envío. Llorente. Morata. Abre juego. ¡Morata! La va tomando por este lado. ¡Limar! El centro pasado. ¡Bolea! 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 ¡Manda la pelota al lateral! ¡Bolea! ¡Bolea! Malen Pelota larga Malen Mite el cambio de frente Colocada Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Coque La rechaza curado Ahí está por el sector izquierdo ahora A ver aguantame esta porque se viene de contra Controla Morata Malen Aquí cortaba Fulcru Malen Limpia Llorente Controla Morata El pilotazo largo El lateral Que tiene que hacerse Limar Centro que va Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo Se repiten los centros de esa zona Limar Se mueve Muy bien En ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño La defensa va a tener que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar sobresaltos Brand La marca en el camino Allí metiendo largo El envío largo Ojo con esta Atención Cierra Justito Buen cierre Que abre el juego a la brucha Witzel Si exacto Le pide que utilice la banda izquierda El pelotazo largo Hacia arriba Zule Se goló Si no La regaló Brand Zule El lateral Que tiene que hacerse Allí está Correa De Paul Malen Allí comienza la maniobra Hoy en día Hoy en día es común Ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico Abre juego Correa Centro que va Que va reventando el balón Coque Allí va Atención Señoras y señores Al tiro libre Bueno El árbitro Haciendo todo lo posible Para no amonestar a nadie Correa Salva el arquero Señoras y señores Mitzel Hermoso Correa Hermoso El tiro largo Enrechan Brand Fulcro Quiere escapar de la marca Lo logra Que le quita limpio Atención Gana limpito Vale Mitzel La pelota para él Controla Morata Limar Se viene por la izquierda Viene el centro Viene Y a todo esto Va saliendo por allí Zule A dividir la pelota Insiste por ese lado Jiménez Aquí a dividir La regaló Reherson Zavitser Zavitser Se ha terminado el primer tiempo Borussia Tormund Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora La pasión del fútbol se vive más fuerte Con Schneider Hacete un pin que a la heladera Y traete una Schneider bien helada Para disfrutarlo Allí va Segundo tiempo en marcha 0-0 está el encuentro De Paul Controla Morata Tocándola para la derecha Levanta la cabeza Y a dónde va A de Yemi Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival A equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos Jiménez Corría El envío largo que se hizo Griezmann Largo envío Tiró Colocado Colocado Gol Le dieron tanto tiempo Para entrar en el torre Tira que no hubiera un ángulo Morata Le devolvió una pelota Perfecta Una pared sencilla Rápida Y precisa Para llegar al gol Rápida Muy bien unintentional Tira 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 de maduro sancho entró para dar una inyección de velocidad al ataque vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar señoras y señores 1-0 el partido están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego contra la morata correa para colocar La rechaza, jurado. Corría. Morata. Si levanta la cabeza puede ser. En rechaza. Centro que va. Sancho. En rechaza. Allí va el cambio de frente nomás. A lo largo. Para el centro va. Limar. Traba, lucha y gana. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El toque. Vamos a la modificación. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. En rechaza. Borussia Dortmund no logra hacerse con la pelota. Así se le va a complicar todavía más. La infracción dice el árbitro. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Es el único camino Toque Va sacando el balón Allí vivir La pelota larga Lateral Savitzar Reus Savitzar Rilson El cambio de frente Abre juego Llorente Llorente Abre juego Morata Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero Limar Morata Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso Nadie esperaba tanta precisión de ventaja en el esposo Pero que cerca estuvo ese remate Pero que cerca estuvo ese remate Savitzar Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo No te pierdas Con un caño pasa Atención Y en el centro Palo Rodríguez ¡Chorente! ¡Griesman! ¡Correa! ¡Chorente! ¡Abre el juego! ¡Chorente! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Fuelo para colocar! ¡No, pero hermano! No se la das antes por el pegado de Silva, que no hizo ni una cosa ni la otra. Esta fue una tajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. ¡Hermoso! ¡Largo envío! ¡Rechazo largo! ¡Virson! ¡Virson! ¡Savitzar! El técnico está desesperado, está moviendo los brazos. Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba. Mete el pelotazo largo. Ya pierde limpio. ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Caller! ¡Un patelustre! ¡Un patelustre! ¡Un patelustre! ¡Un patelustre! ¡Un patelustre! ¡Un patelustre! ¡Virson! Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Esto se acaba. Sigue escapando el joven. Abre el juego. ¡Atención! ¡Un patelustre! ¡Rodrigo Riquelme! Controla Morata. Largo pilotazo. Abriendo juego por ese lado. Se está habilitado. Royce. Llorente. Rodrigo Riquelme. El tiro largo. El árbitro, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido. Hay que decirlo. Con crudeza. Es una decepción absoluta. La gente está indignada allí en la tribuna. Bueno, individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. Individualmente, ¿ves algo, Diego? Creo que el técnico se fue más preocupado por el rendimiento que por el resultado. Igual esto recién empezó.